Hey baby no, oh 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 No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Hey baby no, oh 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 No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Era maldición, era maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Ey, era maldición, ey, era maldición Yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve hasta llevar toda la ciudad Compraría todo lo que quiere con tal que venga para acá Estaríamos como se debe, relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Y dice, úsame, 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 amé tuyo, dale, bésame Como en el cole, yo vamos a aprender Que más movemos al amanecer Salimos con los azules, yo con los ojos rojos Quédate seca la boca y con mis negros te la rima Oh, 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 oh No, 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 no Quiero ser tu Messi y tu meantanela Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Yo soy de Venezuela Y yo quiero una nena chilena O de Argentina O de donde bella Pa' darle mi amor Hey baby no, oh no, soy perdida en el color de tus ojos Hey baby no, no, un ratito me regale su atención Nena maldición, ey nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Hey nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco pero jugaría con vos Pero jugaría con vos Manuel Herrera Almanza, de Caracas, Venezuela Comparte este coger y es que vuela, vuela, vuela Suscríbete, dale like